La mitad de mi vida, la mitad de mi vida, tengo 20 años que perdí mi vista. Sí, lo cumplí yo 20 años cuando perdí mi vista. ¿Fue accidente o tampoco la perdí? Mi esposo me golpeó, mi esposo me golpeó, me desprendió los dos, las dos retinas. Me adecuenta, me destruyó por dentro mi nervio óptico. Como yo lo hallé con mi hermana, y como yo estaba volviendo a mi hermana, pues él se me fue encima. Y me destruyó mi dos ojos. Pero pues ya ni modo, ¿verdad? Sí, yo tenía a mi hijo bien chiquitito, estaba recién nacida, y mi hija tenía dos años. Sí, estaba recién nacida. Mi hijo, el más chiquito tiene 19, y mi hija tiene 20 años. Y tengo otro de 24 años, pero así los criaron mis hijos. Y me dicen que no parecen. No, la gente dice lo mismo. Cumplí 40 de diciembre. Y me dicen que no, que no represento mi edad que tengo. Y yo me casé de 11 años. ¿Tú le quieres comer a tu hijo? Bien chamaquita. Sí, bien chamaquita. Sí, mi primer hijo lo tuve, 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 Sí, me ven con mis hijos y dicen que parecen mis hermanos. ¿Pero en el trabajo de sus hijos ya? No, ya está en el trabajo. ¿Ya está en el trabajo? Bueno, ya lo que les gusta es por su salud. Sí. ¿Han sido buenos? Sí, sí. ¿Pero a sus hijos no les ayudan conmigo? Al rey, me piden. Sí, es lo que dicen mis hermanos. Que en vez de que me ayuden, me piden prestarme. ¿De los prestados 40 de lodado? De lodado, sí. La prestada de los 40 de lodado, exactamente. ¿Y ya no la pueden operar para que vean? No, ya me operé tres veces. El último oftalmólogo que no tenía caso gastar dinero. ¿Ya ven cómo se... Así es directo. Bueno, si quiera que hay algo que le dice la verdad. Así dijo el doctor, porque... ¿Por qué hay muchos que... Que... Que viente. ¿Por sacarle dinero? Dinero, ajá. No, es que ha de cuenta la última desaparación que me costó 30 mil pesos. Bueno, a mi mamá. Y le dijo el doctor que no tenía caso pagar ese dinero, si yo ya no tenía. Así le dijo, así le dijo, ¿para qué gastar lo pendejo? Así le dijo el doctor, ¿no tiene caso que gaste el dinero a lo pendejo? Si ella ya no tenía. Me dijo, mire, que vaya a una escuela donde ella se valga por ella misma y ande meto. A la nueva garita para cruzar rápido en 20 minutos hasta adentro. Y pues sí, un señor el que me ayudó a operarme, él me metió a la escuela y ya. Cuando él, de hecho el señor era emigrante, el que me ayudó a mí. Y me dijo, yo voy a vivir contigo y ya que sé que ya te vales por ti misma, cada quien por tu lado. A la cuenta el señor ya tenía casi 70 años. Y me dijo, como tú eres muy joven, yo tenía 20 años. Me conocía. Y me dijo, ya que te valgas por ti misma, pues ya te dejó libre. Y sí, me valí por mí misma y el señor me dejó libre. Ajá, pero me ayudó.